Música La rosa de la zafrán El Crocus satibus linaeus, conocida por la rosa de la zafrán, es una planta que tiene una flor color lila donde destacan el color rojo de los estigmas y el amarillo de los estambres. El azafrán se caracteriza por su sabor y su aroma que provienen de componentes químicos conteniendo picrocrocín y safranal y un tinte llamado crocín que da a la comida un color amarillo dorado. El vocablo azafrán es de similar denominación en distintas lenguas. En árabe, zafaran. En inglés, sefran. En francés, saffron. En italiano, saferano. Es posible que su origen derive del latín safranum. El azafrán se cultivaba en Asia Menor siglos antes de Cristo. Las primeras referencias históricas de la aplicación del azafrán proceden del antiguo Egipto, donde era empleado por los faraones como esencia aromática y seductora, así como para realizar abluciones en los templos, lugares sagrados y en embalsamamientos. En la Grecia clásica, el azafrán era apreciado por sus propiedades aromáticas de perfume sensual. Los romanos lo usaban como tinte para el pelo y remedio para conciliar el sueño o atenuar los efectos del vino. Realizaban baños perfumados y lo consideraban afrodisíaco. Venecia destacó como centro comercial del azafrán y en el Renacimiento valía más que su peso en oro. Incluso hoy sigue siendo la especie más cara del mundo. Enrique VIII llegó a castigar con la muerte a aquellos que lo adulteraran. Cuenta la leyenda que un peregrino trajo un bulbo de azafrán oculto en el bastón hueco que portaba desde Oriente a la ciudad de Walden. Se plantó el bulbo y comenzó a reproducirse, dando a la ciudad gran prosperidad. Los árabes lo utilizaban en medicina por sus propiedades anestésicas y antiespasmódicas o para tratar enfermedades de la piel. Ellos introdujeron su cultivo en España y fue condimento irreemplazable en la cocina hispano-árabe. La flor de la rosa del azafrán es estéril. La reproducción se realiza por bulbos. Cada flor tiene tres estigmas de azafrán, llamadas hebras, las cuales están unidas en la base por el pestilo. Los estigmas tienen forma de trompeta alargada, color rojo intenso, que va decolorando hasta el amarillo en el pestilo, también llamado rabillo. El cultivo del azafrán precisa de un clima con temperaturas altas y secas en verano y frías en invierno. La tierra debe ser seca, calcárea, aireada, plana y sin arbolado. La planta castellano-manchega la han convertido en una de las regiones productivas más importantes del mundo. El suelo debe ser equilibrado en materia orgánica con el fin de reducir los riesgos de erosión, así como ser profundo y permitir la evacuación del agua para que el bulbo no resulte dañado. La siembra tiene lugar entre junio y julio, depositando los bulbos en los surcos, y se cosecha a principios de noviembre. La rosa florece al amanecer y debe permanecer el menor tiempo posible en el tallo, ya que se marchita y sus estigmas pierden color y aroma, por lo que son recolectadas a mano entre la madrugada y las diez de la mañana. Cuando están recolectadas, se procede a separar los estigmas de las flores, labor que recibe el nombre de el desbrín de la rosa. Esta labor la realizan los labradores en el portalón de las casas de labranza e intervienen toda la familia, incluso ancianos y niños. Los estigmas de la rosa tienen un alto grado de humedad y es necesario secarlos mediante el tueste para su conservación y que adquieran su forma definitiva, color rojo brillante, rígido y sin arrugas. En este proceso, por cada kilo de estigmas crudos, obtendremos 200 gramos de azafrán tostado. Se guarda en arcones de madera gruesa, evitando el frío, el calor y la humedad. Se precisan cerca de 90.000 flores para obtener un kilo de azafrán. España es el segundo país productor de azafrán del mundo y dispone de una denominación de origen protegida para el que se produce en Castilla. Se sigue produciendo en Cataluña y Aragón, donde ya se había cultivado en la Edad Media, cuando el comercio del azafrán corría a cargo de los mercaderes en las ciudades medievales. En la actualidad, el azafrán forma parte de la cultura culinaria de distintas regiones del mundo. En la India, se utiliza en medicina y en cultos religiosos. Es imprescindible en recetas de arroces, dulces y helados. En Arabia Saudita, el café debe tener azafrán. En Italia y Suiza, el azafrán se utiliza en la preparación del risotto. En Suecia, es tradición elaborar pan con azafrán el día de Santa Lucía. En España, es ingrediente de guisos, como la fabada o el pote gallego. En Valencia, desde donde redactamos esta crónica, se utiliza en el arroz a banda, la fideuá y la paella. ¡Que aproveche! ¡Ay, qué me pasa! ¡Qué es lo que tengo! ¡Porque pienso! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Gracias!